Justin Bieber no está pasando por su mejor momento. El cantante ha publicado en su perfil de Instagram un mensaje bastante emocionante que ha dejado a todo un poco desconcertado. Junto a una imagen donde aparece rezando junto a Scooter Braun y Kanye West, Justin Bieber ha querido decir a sus seguidores que está luchando mucho para recuperarse, solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho, me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedirle que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias. Ha sido la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas, escribía en dicha red social. Recuperándose poco a poco. Según ha informado una fuente a People, este mensaje de Justin Bieber fue un gran paso para él después de sufrir una fuerte depresión. Además, desde febrero de 2019 el cantante está tratándose para afrontar esta enfermedad. Según la fuente, le indicaron que para llegar al fondo de la situación primero debe reconocer lo que pasa y luego ser capaz de contarlo. Así, el hecho de que publicara esta imagen y este texto quiere decir que ha llegado a un punto muy importante de su recuperación. Poco a poco Justin Bieber está consiguiendo superar esta depresión y ser positivo ante las cosas que le suceden. Seguro que en muy poco tiempo este bache queda superado.